Sí, como dice Javi, tengo un poco de experiencia en varias áreas de negocios, unas importantes, otras más desafiantes que unas. Y la charla de ahorita va a estar orientada a esos casos que me han tocado, en especial uno que es de ciencia de datos, es una empresa internacional, y fueron un gran reto para nosotros y fue un reto satisfactorio más que nada por todo lo que pasó. Entonces es el objetivo de esta charla, ver qué retos se presentaron y cómo nos pueden ayudar. Ahorita en esta época de la cuarentena, se me dio por intentar plantar y volverme jardinero. Entonces, y también teniendo esta presentación en puerta, se me ocurrió hacer una analogía entre plantar un árbol, llámese mango, aguacate, lo que necesiten en casa cultivar. Y un proyecto de inteligencia artificial, porque presentan retos muy similares, van en muchas cualidades que se parecen. La primera, por ejemplo, es el contenido es obtener la idea, es como origen de la necesidad, más que nada. Este, cómo obtienes esa semilla, de dónde viene esa semilla de, quiero hacer ciencia de datos, quiero hacer inteligencia artificial, ¿no? Después, que obtienes la semilla, viene la hora de plantarla. Este, dónde, en qué lugar de la casa lo voy a poner, lo voy a poner en un frasco, en una maceta, qué hago en utilizar. Básicamente, haciendo la analogía, es, ¿qué voy a desarrollar como inteligencia artificial? ¿Qué voy a desarrollar como ciencia de datos? Como machine learning. Esta es la parte, para mí, de las más importantes, que son las bases necesarias para todo el proyecto. Después de que ya lo plantas, que es un poco lo más difícil, viene ahora lo más difícil, que es cuidarla. Que es cuidarla, estar al pendiente, que no se te seque, que no falte agua, que no se le sube ninguna plaga, que todo el sol le dé la luz adecuada, el agua adecuada. Entonces, este, en nuestro proyecto, viene, o se enfoca en la parte de desarrollo, de decir, ok, ya tengo el proyecto, ya tengo las bases, ¿qué hago para que no se me salga de control mi proyecto? Después de esto, de todo el cuidado, todo el amor, la pasión que le ponemos, ya viene la época de cosechar. Viene la parte de cosechar. Aquí es donde evaluar los resultados que obtienes. Oye, ¿se dio bien el fruto? ¿No se dio bien el fruto? Este, es lo que esperaba, no es lo que esperaba. A lo mejor planté mango y me salió un aguacate. Entonces, hay que ver qué frutos obtuvimos al terminar nuestro proyecto. Y pues vamos a financiar con una ronda de dudas o comentarios que tengan, ¿ok? Primero, la obtención de la idea. Ahorita se está en el mercado o entramos a Facebook, entramos a LinkedIn, vemos el periódico, se están los términos Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, investigación de operaciones. Hay muchas maneras, pero ¿cuáles son las más frecuentes donde viene esa idea? En mi experiencia, han sido cuatro bloques donde se viene más la influencia de estas nuevas ideas, de este implante de semillas. Primero que nada, son redes sociales. Uno está en una empresa trabajadora y se vienen las redes sociales, que veis Facebook, que ahorita contaremos de Elon Musk, que saca, va a enviar a hombres a la luna, o Amazon tiene ahora su workspace más avanzado, etc. Todo eso ya son noticias que salen en las redes sociales. Y también, uno se ve influenciado por los medios de difusión, llámese revistas científicas, ¿sí? Llámese que sea un tema de ciencia de datos o un lenguaje de programación nuevo o un chatbot nuevo, es tendencia en Twitter. En LinkedIn, más personas tienen su blog personal posteando cosas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, de ahí puede ser una fuente muy buena que tú como empresa estás navegando ahí y te sale la idea de que ese proyecto puede ser para mí o suena muy padre. Otro bloque donde uno está influenciado o como se nace la idea es por medio de colegas, por medio de recomendación. Que te juntas con tu compadre, te juntas en una cena, en una cena de negocios y te dice, oye, yo ya tuve este proyecto, fíjate que teníamos este problema en mi empresa y me ayudó esta empresa a resolverlo, me ayudó este chavo a resolverlo, esta consultoría, este software también me ayudó, puedes hacerlo. Básicamente es como que de voz a voz, ¿sí? Ese también estamos influenciados. Otro factor que también se nos olvida a veces comentar cuando nace la idea es la competencia. A veces estamos muy enfocados en nuestra operación que se nos olvidan otros factores que están relacionados con nuestro negocio. La competencia es uno muy importante de ellos y yo veo que la competencia está implantando robots para repartir pizza. Yo también voy a querer repartir con robots. No quiero quedarme atrás. Otra cosa, otro factor también importante es la imitación. Algunas empresas son líderes en tecnología, nos motivan a las otras empresas a seguir, aunque no sean competencia directa. Ya me dicen, oye, Tesla está vendiendo coches sin aún tener sucursales físicas. Una empresa que se dedica a algo completamente diferente puede optar por ese modelo. Entonces, es también por medio de limitación y, pues, también por un diferenciador. Si yo estoy compitiendo a la par con las otras empresas y quiero marcar un diferenciador, invertir en tecnología puede ser uno muy bueno y puede, más que nada, ciencia de datos, machine learning, investigación de operaciones. Todo eso también lo nace la idea por querer ser un diferenciador. Y, por último, otro de los factores importantes es por necesidad. Oye, ya tengo mis bases de datos obsoletas, necesito actualizarme, no corren mis reportes, tengo mi plataforma y no se generan los indicadores que necesito, no estoy sacándole frutos, ya estoy obsoleto. Es una necesidad de invertir en tecnología y en ciencia de datos. Otra parte, ya hablando un poco más de las empresas más grandes internacionalmente, tienen específicamente su área de innovación. Hay reuniones que se hacen con universidades donde las personas expresan sus ideas y el área de innovación de cada compañía va y escucha esas ideas y se las llevan para aplicarlas. Entonces, otra fuente de buenas ideas de inteligencia artificial es el área de innovación. Y, por último, por una solicitud. Lo que me ha tocado a mí en mi experiencia es de que las empresas internacionales le exigen o plantean el proyecto para actualizar a las empresas aquí en México. Oye, yo empresa internacional, yo ya tengo predicción de ventas. ¿Va a ver cómo se hace tus predicciones de ventas? No, pues con un promedio ponderado. Bueno, no, ya no quiero que lo hagas así. Quiero que te actualices ahora a meter un modelo de regresión multivariado, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la otra solicitud, por solicitud. Después, cuando ya nos dan nuestra semilla, viene la parte importante que es plantarla o plantear, en este caso, plantear la idea. ¿Qué son cinco factores importantes? El primero, los objetivos. Hay que definir muy bien los objetivos. Hay que tener en cuenta a los stakeholders internos y externos al proyecto. Si es un proyecto para el área de ventas, involucrar al área de operaciones, involucrar al área de contabilidad, así sea que el área de mantenimiento tiene una relación con el proyecto de inteligencia artificial, hay que tenerlos en cuenta. Nunca sabes cuándo alguien va a dar una idea diferente o aportar algo de valor a tu proyecto cuando lo estás formando. También hay que tener en cuenta a los usuarios funcionales. ¿Quién va a ser el usuario que le va a dar mantenimiento a tu proyecto? Ya me molé a un algoritmo. También hay que tener usuarios validadores. Hay que platicar con ellos para saber qué cosas validas cuando antes de desplegar nuestra solución a nivel de compañía. También, y los usuarios finales. ¿Cómo van a sacar jugo a tu modelo? ¿Qué beneficio van a tener los usuarios finales? Eso es algo muy importante. A definir en la segunda etapa que es plantear la idea. Después tenemos las tecnologías. ¿Qué tecnologías cuenta la empresa? ¿Qué software, qué motor de base de datos, qué software de ETL tienen? A lo mejor no tienen ETL. A lo mejor todo está basado en Excel. Me ha tocado muchas empresas así. A lo mejor tienen un RP o un CRM. Hay que saber primero un barrido de qué es lo que tienen, cuáles son las herramientas con las que cuenta ahorita, con las que cuenta la empresa y también cuáles van a tener. Oye, puedo, me tocó el caso de una empresa que, oye, tengo tu solución, tengo tu algoritmo, Python. No, es que yo solo quiero correr R. Oye, ok, bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo en R. Oye, necesito esta base de datos. Uh, no, pues tengo que hablar con el que saca la información para que te sustraiga la información, te la pasen en el formato que requieras. Ok, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿En qué formato lo voy a tener? ¿TXT, SSV o directamente en la base de datos? ¿Va a ser en vivo? ¿Cada cuánto tiempo de actualización? Ver toda esa tecnología con la que contamos a nuestro alcance y definir qué vamos a utilizar y qué no. Después, metodologías. Me ha tocado mucho que llegas y te dicen, oye, no, pues tú eres el consultor, tú eres la experiencia. Dime, ¿qué metodología utilizo? Eh, ¿cómo defino mi idea? ¿Cómo la planteo? Hay que ir con una metodología preparada. Hay que estarse, así sea leer artículos pequeñitos, hay que estarse documentando para saber qué nuevas metodologías nos ayudan a nosotros. Porque a veces, esta parte también implica mucho de nosotros ayudar a las empresas. No solo decir, voy a ser un algoritmo, el mejor algoritmo de predicción que tengan. No, también es buscar el beneficio de la empresa. Entonces, a la hora de plantearles la idea, a veces las empresas me ha tocado que no saben, no tienen muy bien definido y no tienen una metodología para nuevas ideas. Entonces, a la que a nosotros nos ha funcionado mucho es Design Thinking. No sé si la han escuchado. Y básicamente son planteamientos de ideas, lluvia de ideas, pero con un sentido de manera ordenada. Así sea que lo escribas en la pared con plumón. Bueno, obviamente que se borra. Que lo escribas en un post-it, en una hoja de papel, en un correo, etc. Pero ir documentando toda esa lluvia de ideas. También, otra metodología que nos ayuda mucho es el Scrum. Y más en específico, la estimación por póker. Esta tienes, como si fueran cartas de póker, todos tienen sus cartas boca abajo. Y está basado, es una puntuación basada en la serie de Fubonaccio, 1, 3, 5, 7, 11, etc. Y esto nos ayuda para definir la idea. Puede ser qué tan complicada es la idea, qué tan fácil, qué prioridad tiene. También, para hacer qué tan problemático o qué retos me voy a enfrentar, qué tan difícil es esta etapa del proyecto para mi desarrollador, para mi equipo de desarrollador. O, ¿y qué tanto es para ti empresa? Porque a lo mejor la empresa puede decir, oye, pues solo tienes que conectarte a la base de datos. Para mí eso es un 3. Pero en realidad es una base de datos que tiene un esquema muy diferente o la verdad está muy complejo. Entonces, para mí, viene siendo 21 o 13. Entonces, ahí es donde es lo de póker. Y empieza la negociación. Eso ayuda mucho. También hay otras más metodologías. A veces la empresa sí tiene su metodología y te la puede dar. Te adaptas a ella. Ayal también funciona mucho. Y documentar los procesos de documentación. Me ha tocado en estos proyectos que la documentación la dejan al último. Está bien dejarlo al último porque lo que quieren ver como son proyectos de innovación. Es algo intangible a veces. Quieren ver bocetos o quieren ver ya prototipos. Eso no nos impide que nosotros hagamos nuestra documentación interna. Pueden haber, hacer como un blog donde ustedes van escribiendo. Puede ser algo en la nube. Pero tengan ahí su propia documentación. Eso es lo que aconsejo. Después de definir las metodologías que vamos a utilizar, algo muy importante es definir los tiempos. Los tiempos es algo muy importante porque la empresa está pagando por tu tiempo para que le des una solución. Y en las empresas son tiempos muy cortos. A lo que me he topado los diferentes desarrollos que sacan las universidades son muy padres, están muy buenos, pero se llevan a cabo de seis meses, ocho meses, un año, dos años. Y en las empresas a veces no es así. Como saben que es una inversión y le está costando parte de su presupuesto, están dejando de invertir, no sé, en nuevas computadoras o en abrir una nueva sucursal para darte tu proyecto de innovación, a veces los tiempos son muy cortos. Llámese tres meses, seis meses. Entonces hay que definirlos muy bien, hay que ver tu equipo de trabajo, tienes que juntarte con ellos o tú definirlos y hay diferentes tiempos. Los que aconsejo yo son, hay que tener un tiempo de investigación. Obviamente no somos perfectos si no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Podemos tenerle el panorama general, pero puede haber ciertos factores donde no estamos muy familiarizados. Entonces tenemos que hacer un poco de investigación. Entonces en cada solución que demos, yo recomiendo en mi experiencia dar un tiempo de investigación. Después, lo básico, tiempo de desarrollo, hay que tener, hay que darle, yo aconsejo, un gap como del 15% ya sea en horas o días de desarrollo para cualquier imprevisto que tengas, ¿ok? Después, hay que tener muy importante, tiempo para pruebas. Tanto pruebas internas tanto pruebas como el usuario. ¿Por qué hay que invertir tiempo en pruebas? Porque aquí es donde nos va a orientar si van en el sentido correcto del desarrollo o no. Y nos sirve para retroceder un poco o dar un paso firme en que todo va bien. Las pruebas pueden llevarse este, mediodía, un día. Eso es lo que hay que definir dependiendo de cada cliente. También, hay que tener un tiempo de contingencias. Porque, ¿qué pasa? Hace las pruebas y no funciona a algún software. Me pasó en un ejemplo en una empresa que tenía un software, había creado un query para una extracción de datos y a la hora de correrlo no funcionaba porque su versión era 10 años atrás a la que yo tenía. Entonces, ok, bueno, déjame a cabo lo bueno que ya tenía tiempo de contingencia. Entonces, yo hago la corrección, te garantizo que va a funcionar, solo déjame corregirlo. Oye, van a cambiar, te vas a tardar mal. No, no te preocupes, eso ya lo tenía contemplado. Ese es el tiempo de contingencias. Y, como consejo, por último, tengan las juntas que sean necesarias, las juntas que sean necesarias. Como le digo, si quieren que te juntes con el ayudante, del ayudante, del ayudante del encargado, júntate, tengan sesiones, ya pueden ser sesiones por teléfono, pueden ser sesiones por videollamada, pueden ser sesiones de 15, 20 minutos, pero siempre darles esa oportunidad de escuchar al cliente, porque el cliente ya tiene su operación, no sé, ya me hace en años y tú llegas como consultor sin tener al 100% todos los conocimientos. Entonces, la manera más adecuada de aprender en poco tiempo, volvemos a los tiempos cortos es con base a transmisión de conocimiento que te lo pueden dar esas personas. Obviamente, tener un sentido, no se van a tardar una hora quejándose de problemas internos de la empresa. Siempre respetar eso, saber decir, oye, esta reunión no va en este sentido, el objetivo de esta reunión es que me definas cómo voy a sustraer la información o cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a desplegar en la compañía. ¿Ok? Tal vez suena un poco agresivo, pero más vale tirar una idea en la mesa que tirar el dinero a la basura. A veces también las empresas en esta etapa de planteamiento de idea, a veces las empresas valoran mucho que les digas, oye, la verdad, con todo respeto estás equivocado, tienes una idea muy diferente de lo que es ciencia de datos, tienes una idea muy diferente de lo que es machine learning, pero yo te puedo ayudar, te puedo orientar, ¿estás de acuerdo? Mira, tiene estas implicaciones, tal vez vas a invertir más dinero o tal vez no es tan invertir con tanto dinero, entonces también se vale la pena decir que no y obviamente conocer nuestras limitaciones y alcances, no le vas a prometer las perlas de la virgen, no le vas a vender un Ferrari a alguien que solo siempre o que solo quiere un bocho, no sé, no no exagerar de más, no dar compromisos de más que no tener muy en cuenta nuestras limitaciones y alcances, ¿sí? Después, esta parte fue un poco más extendida porque es para mí la más importante, aquí se definen muchas cosas y después viene lo del cuidado, en el cuidado los consejos que puedo darles en base a mi experiencia es la planeación y el uso de herramientas, la planeación es muy importante, apegarte, así como el actor se pega un poco al script, obviamente a veces se improvisa, pero apegarte al script, a la planeación es lo más importante, ahí vas midiendo tu tiempo de efectividad, tu tiempo en tareas, cuánto te tardas, si estás logrando los objetivos o si no, si tienes que dar un poco más de velocidad y qué herramientas, las herramientas que yo he utilizado es Azure DevOps, Toggle, Planner, así sea, no sé, otros softwares, así sea un Excel o así sea una libreta, tener una planeación y ayudarte, porque a veces nos enfocamos mucho en el desarrollo en que tengo que funcionar, tengo que lograr este objetivo en mi código, tengo que decir que corre, tengo que dar el resultado y a veces nos inmersamos tanto en eso que olvidamos todos los demás que hay que hacer, ¿no? Y las herramientas estas nos pueden ayudar a hacernos ese recordatorio. Otro factor que ayuda a cuidar nuestro proyecto es la comunicación. Comunicación tanto en nuestro equipo de desarrollo con el de la extracción de la información, con el científico de datos, con el líder del proyecto, como comunicación con el cliente. Siempre acotan a un grupo de personas o te dan un grupo de personas interno como encargados o tu medio de contacto. Entonces, hay que tener toda la comunicación que se pueda con ellos. Cualquier duda, comentario, hacérselos llegar, cualquier actualización de tu software, vuelvo al uso de herramientas, hay que tener una herramienta de repositorio muy importante. Me ha tocado en muchos casos, oye, no me corre en mi entorno. Ah, es que no estás corriendo la versión adecuada y eso, pues, hace un poco, genera desconfianza, ¿no? Entonces, hay que tener esa comunicación. También, algo muy importante y aquí ya me voy a poner un poco más sentimental, por así decirlo, la adaptabilidad, compromiso participación. La adaptabilidad, ¿para qué? En el caso que mencioné que el software era 10 años atrás, a lo mío, nos tuvimos que adaptar a lo que tenía el cliente, no decirle, oye, esto no se puede. Este, hay que adaptarse, hacer el uso de otras herramientas. Nosotros vamos como consultores, vamos como científicos de datos. Obviamente, no es, este, yo tengo todas las respuestas, puedes tener, puedes publicarlo en foros, puedes aliarte con un compañero, puedes preguntarle a alguien en una diferente plataforma, en blogs, en foros, pero adaptarte, hay que adaptarse a lo que tengan, porque la empresa, vuelvo a lo mismo, está invirtiendo dinero y está invirtiendo sus conocimientos. Hay proyectos, obviamente, que a veces no se tiene el resultado adecuado, pero, pues, hay que adaptarse y dar todo lo de nosotros, ¿no? Rendir el 100%. Este, ¿qué más? Y aprovechar, pues, los recursos al 100%. Oye, tienes, a lo mejor hay alguien interno que es una ingeniería o algo con el cliente y te puede ayudar, pero hay que adaptarse y aprovechar al máximo los recursos. El compromiso, se requiere compromiso, ¿para qué? Para poder cumplir con los tiempos de entrega. A veces, somos humanos, cerramos en la planeación, pero tener el compromiso con el cliente genera mucha confianza. O, en caso de no poder cumplir con los tiempos, hacérselo saber. Oye, la verdad, siendo honesto, no vamos a entregar, se va a retrasar un poco la entrega. ¿Por qué? Porque quiero entregarte un producto bien, acorde a lo que tú pagaste, de acuerdo a tu necesidad. No voy a entregar algo que no esté al 100% solo porque quiero cumplir con la planeación. No, también se vale decir, oye, quiero darte algo de calidad, dame un poco más de minutos, un poco más de horas, de días. Y, más que nada, también la pasión. A veces, ha tocado el caso, a mí también, en lo personal, que a veces nada más llegan con el requerimiento, con el proyecto, haz esto. Y a veces uno se enfoca, ok, quieren hacer una proyección de ventas, hago la proyección, para que se adapte mejor y ya. Pero no sabes todo lo que está atrás. Entonces, yo recomiendo hacer preguntas que no tengan que ser necesariamente con el algoritmo, con la programación. También darle sentido a la idea. ¿Por qué? Para que te apasiones por ella y también la defiendas. Y hay veces que me ha tocado que incluso el cliente quiere desechar su propia idea, aún sabiendo que vamos bien. Entonces, la pasión va a ser ese pilar o esa haz bajo la manga que te ayude a seguir con el proyecto. ¿Sí? Enamorarse de la idea y de la solución que se definió. Ya después de cuidar, regal, de procesos, de enojos, de regaños, de estrés, de desveladas, ya viene el tiempo de la cosecha. Pero, sorpresa, ¿qué pasa aquí? A veces, este, no es lo que esperábamos, a veces es más de lo que esperábamos, a veces menos. Por eso, algunos factores o cosas a los que se enfrentan las empresas es no tener paciencia, no ser comprensivos y a veces no tener facción. No es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. este es el camino de la innovación, este es el camino en el área en la que estamos, por eso estudiamos esto, por eso nos dedicamos a esto, porque es algo para descubrir nuevo. Y, pues, necesitamos la paciencia. ¿Por qué? Haciendo, volviendo a la analogía, a veces los granjeros plantan semillas y simplemente el fortuno se da porque no es temporada. ¿Cómo se aplica esto a los proyectos? A veces tenemos nuestro algoritmo entrenado con una alta efectividad, después ya lo aplicamos en la empresa y ya que empieza a trabajar con datos reales, no es lo que esperábamos, es muy abajo o un poco abajo. Y esto es lo que nos da la paciencia, se va a ir entrenando, va a ir aprendiendo, va a ir mejorando. También hay que tenerlo nosotros en cuenta que no nos afecta anímicamente y también a la empresa y hacérselo saber. Esto es de paciencia, va a ir aprendiendo, va a ir mejorándose conforme el comportamiento que vaya teniendo los datos, va a mejorar. También, comprensión. A veces el fruto no es el mejor, a veces mi solución no es tan efectiva como se planteó al inicio. Esto no quiere decir que estemos equivocados o que hayamos fallado. Al contrario, antes no se tenía nada por así decirlo, tenías una efectividad baja, ahora tienes una media es un avance, pero hay que ser comprensivos, no sabemos si simplemente el mercado cambió, el entorno del negocio cambió, no es tu proyecto, es la economía, es el entorno global, hay que ser comprensivos. Y lo que va a ayudar a la paciencia a la comprensión es la visión, que no se pierda eso de visión, es, ok, ya te entregué tu producto, aquí está tu manzana, aquí está tu fruto, aprovechalo, gózalo, ahora que sigue, ahora que quieres sembrar. Este, en el, por ejemplo, un negocio es, oye, quiero hacer un market basket para tiendas online, ok, está bien, este, te puedo hacer la predicción que quiere, recomendaciones, ok, te lo entrego, oye, y si ahora le ponemos que lea el comportamiento conforme a los clics o un análisis proyectivo conforme donde posicione tu ratón, ah, ok, ahora suena bien, ¿se puede adaptar al market basket que me hiciste? Sí, sin ningún problema. Ok, entonces, esa visión o esa, esa hambre por sembrar es lo que nos está ayudando ahorita y ha tenido mucho auge aquí en México. Actualmente, se está avanzando a pasos firmes aquí en nuestro país, pero todavía no nos va a llevar tiempo lograr nuestros objetivos. Tal vez ya queremos un chatbot que esté en todos nuestros celulares, una Alexa, un Cortana, yo que, pero eso lleva tiempo. vuelvo a lo mismo, la paciencia. Hay que tener eso en cuenta y rendir al 100% en cada uno de nuestros proyectos tomando en cuenta los consejos que les di. Puede haber más, pueden haber diferentes metodologías, pero siempre y cuando quedemos bien con nuestro cliente, que quede satisfecho, que nos diga, esperaba esto de ti y me diste un poco más, eso nos tiene ahorita aquí. Entonces, los incentivo, los invito a que sigan innovando, a que no se den por vencidos, a ampliar un poco su panorama, no cometan, alguna vez cometí el error de solo centrarme, solo voy a ser, solo voy a ser matemático y me estaba perdiendo de muchos aprendizajes que tuve al desenfocar un poco, de no ser enfocarme solo en el desarrollo, sino ver todo el panorama completo, ayuda demasiado. Entonces, de aquí termina mi charla de consejos, no sé si haya por alguna plataforma, alguna duda o comentario, existen mis medios de contacto, pueden escribirme o entrar a las páginas donde trabajo y o a cualquier WhatsApp con toda confianza estoy a sus órdenes. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.